Hola, mucho gusto, yo soy Candy, espero que se encuentren super bien, si es la primera vez que ves uno de mis videos, pues bienvenido, espero que te agrade mucho, ponte cómodo y el día de hoy vamos a hablar acerca de tips que yo te doy si es que estás planeando abrir tu canal de ASMR, antes de comenzar decirte que, uno, no preparé nada de mis ideas, simplemente pienso decir, así como vayan saliendo las cosas, no tengo un guion ni nada, entonces pues bueno, espero que no se me pase ningún detalle, y bueno, antes de todo quiero decirte que si ya planeaste o quieres hacer un video de ASMR, te animes bastante, esta comunidad de ASMR, de ASMRtist es muy bonita, porque básicamente estás ayudando a las personas a dormir o a que se sientan mucho más relajadas, entonces estás ayudando a muchas personitas, entonces es algo muy bonito, muy bueno y que por ello las personas te van a agradecer, casi no es muy común que veamos a personas que son groseras en los comentarios, obviamente a veces va a haber comentarios que no nos van a gustar, pero no por eso hay que desanimarnos, ok, entonces dicho esto vamos a comenzar, lo primero que yo te recomiendo es que tengas con que grabar, es el punto número uno, yo te recomiendo que cuentes con una cámara y en todo caso de que no cuentes con una cámara tengas un celular que grabe claramente, yo grabo siempre con mi celular, entonces yo cuando compré este teléfono, traté de probar el micrófono como se escuchaba, si vas a comprar un teléfono, tienes un teléfono, checa que el audio se escuche muy bien, muy claro y si no es tanta la capacidad de por si de los micrófonos de los celulares, hay algunos que se escuchan mejor que otros, entonces es cuestión de que tu valores si tu micrófono se escucha bien o no, en caso de que no tengas cámara pero si tienes un teléfono, pero este teléfono no tiene un buen audio, te recomiendo que te compres unos audífonos de manos libres de esos que tiene el micrófonito, eso suele ayudar mucho el día que tu vayas a comprar tus auriculares, te recomiendo que los pruebes en tu celular, que los conectes a tu celular, te recomiendo que abras la cámara, grabes video y talles un poquito el micrófono de los auriculares y después te produzcas el video para ver si los auriculares son compatibles con tu celular porque a veces hay muchos auriculares que pueden, puede que no sean compatibles con tu celular entonces, checa eso, es muy importante otra, si tienes un micrófono bien probo, bien padre, como no se, el Tascam o el Blue Yeti que son los que ahorita mas se ocupan incluso hay otros que están mas avanzados, te recomiendo que le pongas una esponja antipop porque a veces es muy incomodo que se escuche como que todo el aire que uno avienta al hablar entonces, yo creo que si es bueno que le pongas antipop ahora, cuando vas a hacer un video es importante que haya una buena iluminación en donde vas a grabar ya sea que tengas una lampara, hay otras personas que tienen aros de luz y hay otras personas que graban con luz natural cual sea que sea la fuente que tu ocupes de luz, es muy buena, tiene que ser buena para que se vea bien en tus videos aunque, tampoco es bueno que sea bastante luz porque como son videos para dormir, a veces pueden lastimar la vista y puede que lleguen a no ser tan relajantes bueno, otro punto que es algo de lo mas importante y esencial es muy importante es que grabes tus videos cuando haya mucho silencio ya sea que salen a trabajar todos o salen a estudiar y te quedas sola en casa o ya sea que grabes de noche cuando ya todos fueron a dormir que seria lo esencial o cuando sepas que no hay nadie en tu casa pues ponte a grabar ya una vez que sepan tus papás que estas grabando o algo asi pues ya puedes comentarles como de que guarden tantito silencio, nada mas 15 minutitos voy a grabar un video y asi pero te recomiendo que trates de grabar tus videos en un ambiente silencioso para que se escuche un poco mas fuerte tu voz y sea mas relajante ahora, otra cosa que yo te recomiendo es que definas que tipo de ASMR vas a hacer para comenzar tus videos el primer video que tu subas tiene que ser un video un video que tu sepas que va a tener muchas vistas acá por ejemplo no se, podrías, uno de los que yo creo que se hacen mas es son los que son roleplays de maquillaje o roleplays de corte de cabello esos son los que yo veo que mas se reproducen entonces podrías hacer un roleplay de lo que veas que hay mas vistas para empezar ya despues puedes hacer los videos que tu gustes no, el chiste aqui es que a ti te gusten te guste, ay como te explico te gusten tus videos, que disfrutes haciendo los videos porque si no luego te vas a agobiar y te vas a estresar entonces tienes que estar convencido de que en verdad te gusta un video para subirlo no importa que repitas el video como tres veces el punto es que quede como a ti te gusta si ahora si yo te puedo recomendar algo es que pongas una miniatura llamativa no me refiero a que pongas un buen de moches o que pongas como que retratos o asi no es necesario pongas una miniatura donde basicamente se note de lo que trata el video con eso es mas que suficiente otra tienes que ponerle un titulo bonito y corto y especifico de lo que trata tu video para que la gente entre a verlo y tambien otra recomendacion que te puedo dar es que cuando tu vas a subir un video hay una seccion que se llama etiquetas ahi tu vayas y por ejemplo etiquetas son que cuando una persona en youtube pone esas palabras los videos que tienen esas palabras le van a aparecer por ejemplo si tu quieres que tu video aparezca cuando una persona pone asmr roleplay en tu etiqueta debes de poner asmr roleplay puedes poner un buen de etiquetas para eso no hay limite puedes poner las etiquetas que tu quieras y asi mas personas van a encontrarte cuando busquen esas palabras es un tip muy padre, muy chido y que en verdad va a hacer que muchas personas puedan ver tu contenido otra yo te recomiendo que al principio no empieces haciendo colaboraciones en tus primeros videos yo creo que no es una muy buena idea creo que primero debes de ganar tu publico y ya despues puedes hacer colaboraciones con las personas que tu quieras pero creo que primero debes de ganarte tu público porque cortar y cortar el video pero es que hay mucho ruido en mi casa y bueno voy a finalizar el video diciendo que esos son mis tips no vas a monetizar luego luego porque necesitas mil suscriptores y cuarenta mil horas de vista para que te empiecen a monetizar además que para monetizar es un proceso bastante largo y yo creo que aparte los ingresos no son muchos entonces si tu lo quieres así para ganar mucho dinero no creo que sea para ti si quieres ayudar a las personas a dormir y por eso recibir algún ingreso extra si es para ti te deseo que si tu estas tratando de hacer un video a tu canal le eches todo el esfuerzo y que a veces va a haber personas que son muy malas y hacen comentarios que no van pero que no por eso te des por vencida y que tu subas tus videos y le eches muchas ganas se dedicado y lo que te quiero decir es que el que persevera alcanza en verdad cualquier meta se puede lograr siempre y cuando haya perseverancia en verdad y seas constante trata de ser constante en tus videos y vas a ver como vas a subir de suscriptores ajá entonces espero que te haya servido mi video si bien discúlpenme por los ruidos que hay de fondo y que me hablan y que corto el video pero es lo que pasa discúlpenme espero que se animen a hacer su video y que me dejen el link aquí abajo para ver si me suscribo a alguno de sus canales los quiero muchísimo y espero que les haya servido mucho este video adios cualquier duda también déjenmela saber en la cajita de información y les mando besos adios